Elijo una solución y entonces le vamos a dar solución al programa, ¿vale? Entonces vamos a escribir un programa. Aquí lo que vamos a ver, vamos a ver una estructura de datos basadas en los que ya conocemos, ¿vale? Vamos a hacer la selección id, vamos a hacer un bucle de búsqueda que ya no va a ser con un for, sino con un while y vamos a ver operaciones aritméticas. Este programa ya es un poquito más complicado, pero vamos a ir viéndolo. Si no me seguís, porque ahora mismo, esperad, he perdido con tanta vuelta. Vale, parece que nadie escribe, entonces voy a ver. Vale, entonces me voy a cargar todos estos programas porque ya no me sirven aquí, ya no voy a utilizar a nuestra amiga Tortuga, ¿vale? Y voy a crear un programa nuevo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es voy a meter como dato la tabla, a ver si la encuentro, esta tabla, ¿vale? Esta tabla. Entonces, para eso vamos a utilizar un dato, un tipo de dato complejo. Vamos, de hecho, vamos a utilizar dos. Lo podría hacer de una manera más elegante, pero más compleja y porque quiero que se entienda lo vamos a hacer de una manera. Entonces, lo que voy a hacer es voy a coger esta columna y la voy a meter en un dato en el que estén todos y esta columna en otro dato. Eso se llama, en Python se llaman tuplas. También podrían ser listas, también se llaman arrays en otros lenguajes, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a crear es una tabla de sueldos, una tupla de sueldos. Y voy a decir, sueldo y lo único, la tupla es una serie de datos, una lista de datos separados por comas y metidos entre paréntesis. Ahora os dibujo la estructura que tienen y cómo se manejan. Entonces, me voy a ir copiando. Son 12.450, 15.200, 35.200, perdón, 35.200, 60.000. No voy a ponerla toda. No tengo ganas de trabajar tanto y además no creo que a nadie nos ofrezcan más de 100.000, ¿vale? Y voy a poner 100.000. Son 1.100.000. Y la última va a ser, ¿esa es la última cuántos ceros tiene? 10 millones, vale, por 10 millones. 3, 4, 1, 2, 3, ¿vale? Y aquí voy a poner las retenciones que le corresponden a cada uno de estos sueldos en el mismo tipo de estructura de datos. Ahora, como digo, os explico el tipo de datos. 1.55, los números decimales en Python se escriben en americano con punto, 13.32, ¿vale? 20,08, 26,84, vale, 26,84, 29,91, 29,91, que en miles 33,94 y la última, que es la del final, la de 10 millones 44,88, ¿vale? Entonces, ¿qué es este tipo? Voy a darle a guardar y le voy a llamar sueldo 01, ¿vale? ¿Este tipo de estructura qué es? Este tipo de estructura, a ver un momento, ¿vale? Este tipo de estructura, aquí, si esto me lo cargo, ¿vale? Aquí, lo que tendríamos es, imaginad, tenemos, a ver si soy capaz de dibujarlo, es una estructura de este estilo, ¿vale? No sé si se ve aquí. Y ya sé que dibujo un poco mal, pero bueno, que se entienda. Entonces, aquí tendríamos 12.450, 20.200, 35.000, lo que sea, y aquí tendríamos su posición, ¿vale? Si podría ponerla entera, 35.200, 60.000, 35.200, 60.000, 70.000, 100.000 y 10 millones. Y estos 3, 4, 5 y 6. Entonces, esto, esta variable, aquí ya, cuando estamos hablando de una tupla, ya lo que estamos es, imaginar que estamos hablando de un juego de 6 copas, por decirlo así, o de 6 vasitos de estos de mini, ¿vale? Entonces, el juego entero, este, se llama sueldos, ¿vale? Pero luego, la primera de las copas se llama sueldos, jolín, sueldos, y entre corchetes, la posición que ocupa. Los informáticos tenemos la mala costumbre de empezar a contar por el 0. ¿Por qué? Porque es más cómodo, nada más. Y a medida que vas programando, te vas dando cuenta de que el 0 es mucho más cómodo, no es lo natural en nuestro mundo real. Entonces, la primera posición siempre es la 0, por eso el range empieza en 0 y si fijáis, empezando en 0 cuenta 4, porque 4 se queda fuera y demás. Entonces, sueldos 0 sería 12.450. Sueldos 3, entre corchetes, no entre paréntesis, sería 60.000, ¿vale? Que esta sería la primera posición, 12.450, y esta sería la cuarta posición, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, a esto se le llama tupla, en otros lenguajes se llama array, ¿vale? Lo que hemos hecho, a mí en mi cabeza me gusta llamarle tabla, Entonces, es una tabla en la que nosotros hemos metido por orden una serie de valores y para acceder a ellos, accedemos por el orden en el que los hemos introducido, ¿vale? Tenemos esta estructura sueldos y tenemos la otra estructura igual de retenciones. Entonces, lo siguiente que tiene que hacer nuestro programa es preguntar, preguntar, ¿qué sueldo voy a ganar? ¿Vale? Entonces, str, mi sueldo, será igual a input, introduce sueldo, dos puntos, cierro comillas, ¿vale? Y como decíamos antes, este str, mi sueldo, que lo introducimos, es una cadena, lo transformo en mi sueldo. En este caso, me interesa un número de tipo decimal porque me pueden ofrecer, va a ser raro, pero me pueden ofrecer 24.532,16, por ejemplo, ¿vale? Entonces, str, mi sueldo. Ya os digo que el control de errores, la gestión de las excepciones, hoy no lo vemos porque no daría tiempo, esto se tendría que controlar, pero incluso eso podría quedar como trabajo para vosotros o si os apuntáis al bootcamp, pues sí que lo veremos, ¿vale? Entonces, ya tenemos mi sueldo. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es, lo que os decía, la retención por la seguridad social sabemos que es un 6.35, pero la retención del IRPF no. Si mi sueldo es 24.000, tendrá que interpolar entre este valor y este, ¿vale? Y como a este le corresponde, o sea, si este tiene la posición 1, pues le va a corresponder la retención de la posición 1 y a este le va a corresponder la retención de su posición, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar, montar un bucle de búsqueda. ¿Eso cómo se hace? Con un for no lo podemos hacer, ¿vale? Eso lo hacemos con un bucle de tipo while. A ver, que él lo busque. Aquí, eso es. A ver, un momento, que no quiero equivocarme. Aquí está, ese es. Ahí está, este es. Vale. Entonces, vamos a coger otro tipo de iteración, que es la iteración que os decía antes. En vez de un for, que es un repite, un número determinado de veces, lo vamos a hacer un while. Es, mientras la condición que yo diga se cumpla, ejecútame este bloque de código. Y deja de ejecutarme este bloque de código en el momento en que la condición deje de cumplirse. Creo una variable que la voy a llamar ix, le pongo el valor 0, que aquí es donde voy a meter el puntero que me diga qué sueldo. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿qué es? Yo lo que voy a hacer es, voy a buscar el sueldo que sobrepase el mío. Si mi sueldo son 24.000, voy a ir haciendo, mientras este sueldo sea menor que el mío, sigo dentro. En el momento en el que el sueldo sea mayor, me salgo. Entonces, 12.450 es menor que 24.000. Sí, sigo dentro. ¿20.200 es menor que 24.000? Sí, sigo dentro. ¿35.200 es menor? No, me salgo y me quedo con él. Y sé que tengo que interpolar entre este y el inmediatamente anterior. ¿Vale? Esa es la idea. Supongo que esto estará costando verlo, pero si acaso... ¿Vale? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Mientras mi sueldo sea mayor o igual que sueldos y x, lo que hago simplemente es y x es igual a y x más 1. Esta instrucción, la primera vez que la ves, suena rara. Pero recordad que esto tendría más sentido si fuera una flecha apuntando de derecha a izquierda. Es decir, le sumas 1 a y x y el resultado me lo metes en y x. ¿Vale? ¿De acuerdo?